Voy andando sin muerte Sin oeste, sin este y extraviado del sol ¿Cómo gira este mundo de la luz a la sombra? De la sombra a la luz, de la luz y la sombra A ti ¡Vamos! 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 Voy andando sin norte, sin oeste, sin este Y extraviado del sur, como gira este mundo De la luz a la sombra, de la sombra a la luz De la luz y la sombra, allí Gracias por ver el video